... Hay un rincón en nuestra Málaga que nos recuerda por qué vivimos en la ciudad del paraíso. Es un santuario que huele a vino y marisco, que transmite cultura y tradición con barriles firmados por personajes ilustres, con patios llenos de flores y luz, lugar de encuentro de malagueños y turistas sin importar la edad, un lugar por encima de todo lleno de magia. El Pimpi, que haciendo honor a su nombre, recibe con la mejor sonrisa a sus clientes. Hoy, en nuestro Quién es quién, tenemos ocasión de recorrer algunos de los rincones con más encanto de este edificio de principios del XIX con Pepe Cobos, quien en compañía de Paco Campos fundara estas míticas bodegas que, de no existir, alguien debería inventar. Este cordobés de nacimiento, empresario, nacido en 1948, está casado con Carmen en segundas nucias y presume siempre orgulloso de ser padre de cuatro hijos fabulosos. ¿Sabe por qué o por quién le pusieron el nombre de José? Pues me pusieron el nombre de José por un abuelo. Por un abuelo. En homenaje. En homenaje al abuelo, sí. Y háblenos de su infancia. ¿Algún recuerdo que guarde con especial cariño? El bosque mediterráneo. Sí. Tuve la suerte de poder vivir en el bosque mediterráneo un tiempo, cuando precisamente lo estaban arrancando para poner pinos en su sitio y pude disfrutar de él antes de que hicieran ese desastre. Pepe, ¿de pequeño qué quería ser? Porque claro, uno no se plantea, voy a ser empresario, ¿no? De pequeño fui herrero, carpintero, porquero, vaquero, pastor y cabrero. Todo eso. Todo eso. Y fui todo eso, es una historia curiosa, es algo muy… mi madre quería que fuera cura, decía que el… yo le había hecho la comunión muy pronto, con seis años aproximadamente. Y el cura de mi pueblo le decía a mi madre que quería que yo fuera al seminario. Y mi padre decía que antes, muerto. ¿Qué aprendió de sus mayores? De mis mayores, el respeto. De mis mayores, el respeto. El respeto y la honradez. Para mí la honradez y el respeto. Y el amor, claro, ¿cómo no? El amor, el respeto y la fe. ¿Un color, Pepe? Un color del arco iris. Dice todo eso. Todos los colores. Una canción. Una canción. Que por lo que quiera que sea, sea especial para usted. Una canción especial para mí. Antonio Molina, la paloma blanca de Antonio Molina. Preciosa canción. De Diana Navarro, tengo muchísimas que podría decir. Pero hay una inglesa, la época que es el año del gato, no sé, de Alice Stewart, que me gusta muchísimo. Muy bien. Bueno, y lo de los rollistons, satisfechos, hombre, claro que sí. Toda eso. Hasta la música, la diversidad de la música también. Nosotros tenemos que estar enamorados de una diversidad, no solamente de una cosa. Por eso cuando me has preguntado por el color, todos los colores. Y recomiéndenos alguna película que también por lo que sea le guste de manera... La leyenda de la ciudad sin nombre. Una de ellas. Una gran película. Yo sé que a Pepe no le gusta hablar de él, pero como en este espacio lo que estamos es tratando de conocer la parte más cercana, más humana. ¿Cómo se definiría? ¿Cómo es Pepe Cobos para quien no lo conoce? Un tabernero enamorado de su oficio. Si tuviera que decirnos el mayor logro hasta la fecha de hoy, ¿cuál ha sido? De las muchas cosas que han conseguido a lo largo de estos años. De lo que yo he conseguido, el amor. El cariño que le tiene cada malagueño a este sitio lo demostraron el día que nos concedieron el que fuéramos el abanderado de la fecha de Maracos. Yo iba en el coche de caballos con la bandera de pie y plegándola y compiéndola y me decían, no tiene agujetas al día siguiente. No, no tiene agujetas porque la llevaba como... Bueno, no la llevaba. La llevaba. Ese día cada torcito de esa bandera la llevaba. Un malagueño llevaba esa bandera. Y cuando hablo de los malagueños, no lo hablo por hablar, ni por quedar bien, ni muchísimo menos. El que no es agradecido no es bien nacido. Sin duda. Y los malagueños no han dado lo que somos. Y si no somos agradecidos a eso, ¿qué nos queda? Si tuviera el poder de erradicar algo, así, con chasquear los dedos, ¿qué sería? ¿Qué le gustaría que desapareciera? Primero la guerra. La insolidaridad. Y la arrogancia y la soberbia. Es lo que acabaría. Quiero que nos explique a qué dedica el tiempo libre, el poquito que le queda, porque, claro, el día a día y la agenda de Pepe Cobo es de vértigo. El tiempo libre lo dedico a sembrar. Pero literal. Literal. Literal, que le gusta el campo. Pegarse una escapada coín al campo. Sí, en estos momentos estamos talando los olivos para preparar la cosecha del año que viene, porque el aceite que se consume, todos los productos, casi todos los productos que se consumen en el pimpi, pertenecen a los... O sea, tenemos nuestra propia huerta, nuestro propio aceite, nuestra propia aceituna, y me lo dedico a sembrar. Sembrar es fundamental. Si hablamos de filosofía, el sembrar es fundamental. Y el sembrar es como un milagro. Siembra una semillita de... Estamos intentando localizar los mejores productos de todo el mundo para sembrarlos en el Guadalorfe. Y tenemos la suerte de que la tierra, nuestra tierra, por el clima, por la bondad de nuestra tierra, el agua y la experiencia y el amor de los agricultores que me están enseñando a hacer esa labor, tenemos la suerte de que en Málaga... ¿Cuaja todo lo que os proponéis? Todo. ¡Qué bien! Y estamos sacando los mejores productos del mundo en Málaga, para ponernos, como no, a la mesa de los malagueños. La gastronomía empieza en el campo. Y si no siembras, y si no estás pendiente de todo eso, no serás un punto de referencia gastronómico. Por más o menos mejor que lo labore. La materia prima es importante. Es fundamental, claro. Pepe, ¿hay algo que le quite el sueño? Hay algo que me quite el sueño. Voy a repetirlo, lo dije antes y la falta de respeto. La falta de respeto. Me quita el sueño. Pepe transmite felicidad. ¿Es feliz? Soy feliz. Inmensamente feliz. Inmensamente feliz. ¿Hay algo que considere que le gustaría haber hecho y que aún no ha hecho? Dios me ha dado muchísimo más de lo que yo podía imaginarme y todo lo que había pensado hacer se ha superado. O sea, que no me queda nada por hacer. Disfrutar. Disfrutar. Que no es poco. Y ya está, y disfrutar, y ya está. Pepe, si le preguntamos por el día más feliz de su vida. Bueno, el día más feliz de mi vida fue el día que decidimos venir a Málaga y hacer el pinti en Málaga. Ese fue el día, no sabía yo que iba a ser el más feliz, pero sí que la vez que veo las fotografías y el recuerdo de cuando abrimos, creo que ese ha sido para mí el día más feliz de mi vida. Porque hay días felices de la vida que se cambian, que se cortan. Pero esos son de los días que cambian la vida, ¿no? Esos son de los días que cambian la vida. Pepe, vamos a recordar cómo es eso, cómo es ese momento. Yo he tenido la suerte de que Pepe me lo cuente, pero hoy que lo compartas con los amigos que nos están viendo. Tú vienes de Córdoba, empresario, junto a Paco Campos, las míticas bodegas campos cordobesas, y os planteáis hacer una segunda versión aquí, me imagino que por aquello de que Málaga es la segunda casa de los cordobeses, ¿no? Sí. Y llegáis a Málaga y aparcáis muy cerquita de aquí y de repente miráis un local que lleva años cerrados, que es de principio del siglo XIX, y desde el primer instante tenéis claro que queréis instalaros aquí. Yo creo en el destino, y el destino quiso que hiciéramos el pimpie en Málaga. Nosotros habíamos pensado salir de Córdoba para abrir nuevas fronteras, y el local que teníamos visto era en otra localidad, en otra ciudad, que no era Málaga. Pero ese día en la ciudad esa hacía muchísimo frío, y decidimos venir a Málaga a comer. Y al llegar aquí a la calle Alcazavilla, que entonces era la carretera de Madrid, aparcamos el coche y al poner el pie en el suelo, no habíamos salido del coche todavía, y pasaron tres jóvenes malagueñas. Yo digo siempre que no sé si eran fenicia, romana o árabe, no, no lo sé. Entonces, eran unos piropeanos. Entonces, yo me volví hacia Pago Campos, que venía, y Antonio Gala, y digo, no sé vosotros, pero yo llegaba al sitio ya. Aquí me quedo. Ya lo han conquistado. Y esa es la frescura del Mediterráneo. Veníamos de Córdoba, una sociedad que no ni mejor ni peor, pero sí es diferente, y la hospitalidad malagueña nos la pusieron delante de nosotros a través de esas niñas, de esas mujeres guapísimas malagueñas. Pepe, entonces, ¿tenías 22 años aproximadamente? Tenía 22 años. Fíjate. No había cumplido 23 en ese momento. Me gustaría también aprovechar, Pepe, porque el nombre del Pimpi, vosotros desde el primer momento tenéis claro mantener el nombre del Pimpi, que era como se conocía el local, la sala de fiestas. Explícanos qué es el Pimpi. Bueno, pues el Pimpi... ¿De dónde viene el nombre del Pimpi? Hay algunos que dicen, no está documentado, que es de los traductores romanos, que ya se llamaban a los que traducían del latín, a los que estaban aquí, a los fenicis y todo esto, le llamaban Pimpi a los traductores romanos. Otros dicen que fueron los que ayudaban a los malagueños, a los que venían de fuera, quiero decir, a los turistas, acompañarlos a Málaga, lo que les hiciera falta. A los guías clandestinos eran guías, y a esos también se les llamó Pimpi. En los años 50, yo he leído en el Diario Sur, se recogen dos páginas hablando de los Pimpi ya, y esos Pimpi eran la hospitalidad malagueña que salía al encuentro de cada uno de los que llegaban a Málaga para ofrecerse a lo que le hiciera falta. Una especie de cicerones, de hombre para todo, para cualquier necesidad que tuviera el que llegaba de fuera. Eran los que enseñaban su ciudad, porque enseñar nuestra ciudad es importante, es muy importante. No viene un turista y empieza... No, 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 nosotros tenemos la obligación, es como si enseñáramos nuestra casa. Claro. Y aprender a cualquiera que venga a casa. La entrada, el jardín, eso es lo que tenemos, o creo yo que deben de hacer, y lo que hacían los Pimpi en aquella época. Vamos a pedirle a Pepe que imagine que consigue hacerse con la famosa máquina del tiempo, esa que te permite ir a cualquier momento. ¿Dónde le gustaría ir a Pepe? ¿Al pasado, al futuro? Pues me gustaría ir al futuro. Al futuro con esperanza. Volvemos a lo que iniciamos casi la conversación. Quitar lo negativo del pasado y quedarnos con lo positivo para el futuro. Eso es lo que me gustaría. Trasladarme el tiempo para el futuro, pero en un mundo con esperanza, en un mundo de amor, y en un mundo de fe, y en un mundo de respeto. A ese mundo me quisiera ver. Vamos a pedirle que siga imaginando. Pepe, si le toca la lotería, ¿qué es lo primero que hace Pepe Cobos? Pues la lotería ya me ha tocado. Y estoy lleno de... A ver, voy a contar una anécdota. Un día íbamos para Ocampo y yo por la Plaza de la Mercedes. Íbamos a una exposición de fotografías y él dice, vamos a comprar unos cupones. Compramos unos cupones, como tenemos que comprar casi todos, porque el mundo es una cadena y todos los que de esa cadena tienen que vivir. Los que venden los cupones también, los de la lotería, total. Y él dice, oye, Pepe, no nos toca nunca. Y yo le digo, mira el número que te ha dado el de los cupones. El número que le había dado el de los cupones era el 1971. ¿El año en que llegaste a Málaga? El año en que nos tocó la lotería. Hay que ver la de anécdota, Pepe. Es increíble. Los mayores tenemos una cantidad. Hemos vivido suficiente para tener anécdotas. Sí. Y son tantas. Son tantas. Pero a cada una de ellas hay que sacarle, como te digo, los frescos, la frescura. ¿Qué lotería mayor que el reconocimiento de una ciudad? ¿Qué lotería mayor que el reconocimiento de una... de la comunidad? ¿Qué lotería mayor que venga la reina, como hablábamos antes, deputada, a que muchísimos gobiernos del mundo quieren tener un pimpi en su país. Yo le digo que el pimpi no se franquicia. Cuando ellos me dicen, había uno, un gobierno muy poderoso. Sí, porque te han hecho muchas ofertas. Un gobierno poderosísimo que me dijo que no... yo no sabía el dinero que traían los empresarios de ese país. Y yo le dije, pues, mire usted, señor embajador, aunque trajeran todo el dinero que hay en ese país, no tendrían dinero suficiente para llevarse el pimpi de Málaga. El pimpi no se franquicia. Y cuando me discuten esto, aparte de otras cosas, del cariño que yo le puedo tener, yo les contesto diciendo siempre lo mismo. ¿Se puede franquiciar la magia? Yo creo que no. El pimpi sería otro pimpi fuera de Málaga. El pimpi es de Málaga y para los malagueños. Pepe, cuéntenos, ¿algún personaje de la historia que por lo que quiera que sea le resulte especialmente atractivo y le llame la atención? ¿Para qué? ¿Para que venga? Ah, no, de la historia. Ah, usted, de la historia en general. Atila. Atila. Y me ha dado la idea. ¿Y a quién le gustaría que viniera el pimpi que todavía no ha venido? Al Papa Francisco. Pues desde aquí le hacemos la invitación, ¿no? Que se anime. Sí, que se anime que venga a España, que venga a Málaga y que venga el pimpi a firmar una vota. El Papa Francisco, desde mi punto de vista, es un Papa que si hubiera habido muchos como él, la historia de la humanidad hubiera cambiado. Para mí es el personaje o la persona más importante del mundo en este momento. Así es que... Y a Atila por unificar la fuerza de unir, esa fuerza que lo llevó a triunfar. La unión es importantísima. Y yo sé que Pepe trabaja mucho en esa idea, ¿no? De unificar, de unificar el sector de la hostelería, de hacerse más fuerces, de compartir experiencias, de unificar criterios, de trabajar todos a una. Claro, claro, no hay más remedio. La hostelería está ahora mismo, hoteles, a ecos, que lo hacen maravillosamente bien, maos, restauración de todo tipo, de cafetería, amarés, hay una, más, las 50 o 60 asociaciones que hay en Málaga y la provincia. Un error. Debe de haber un tronco y ese tronco, ese árbol, con muchísimas raíces y cada una de esas raíces puede ser adeles, pero unidos. Unidos seremos muchísimo más fuertes. Somos el sector de la economía más importante que tiene Málaga, el turismo y la hostelería y estamos desunidos y no podemos estar desunidos. Unidos seremos más fuertes, pero más fuertes para todos los pequeños, para todos los que no tienen fuerza, para todos y, cómo no, para hacer algo que todavía nos queda, que es mirarnos de frente el agricultor y el hostelero para obtener y tener en la mesa los mejores productos y para eso la unión de la hostelería y la unión del comercio y la unión de la agricultura y la unión de todo el tejido empresarial de Málaga apostando por la cultura, por las tradiciones, por la economía, es fundamental. Pero todo el tejido industrial malagueño que es la cadena, esa cadena y todos tenemos que estar ahí. Pepe, cambiamos el tercio. ¿Quién cree que es la persona que mejor le conoce? ¿A mí? Sí. No me conozco ni yo. No me conozco ni yo. Yo me guío muchísimo por las señales, muchísimo. Pero entonces hoy pienso que voy a cometer algo y veo una señal, mil señales y veo que no. O sea, que yo ni, vamos a ver, ni para construir me conozco yo mismo. Me dejo mucho guiar hasta por los sueños, dependiendo del sueño, pues, por aquí o por ahí. Y ayuda mucho, ¿eh? Bueno, entonces, no, no, bueno, y no, sigo hablando de estas cosas porque si no estará la ambulancia ahí con la camisita blanca mona. Las personas más importantes de su vida ¿quiénes son? Las personas más importantes de mi vida son mis hijos y mi mujer. Mis mujeres me casó dos veces, mis dos mujeres y mis hijos son los más importantes de la vida. Y mis padres, por supuesto, que ya no están. Los que están son mis mujeres y mis hijos. ¿Cómo son las vacaciones ideales de Pepe? En el Pimpe. En la terraza del Pimpe. Disfrutando, ¿no? Disfrutando. Es verdad que muchas veces nos planteamos a lo mejor viajar y nos olvidamos de la de gente que se da tortas por venir aquí a disfrutar, ¿no? Pero las vacaciones que haría serían en Israel. Sería en Jerusalén. Sería en Belén. Sería en Migdal. Sería en el Monte Tabor. Sería en el Mar Muerto. Sería en cualquier sitio de Israel porque en Israel hay muchísimas que se estuvo ligado. Donde debería haber más amor hay más odio. Donde, porque todos quieren, porque volvemos a la unión. Claro. Hay que remar en la misma dirección. La idea de miseria, ¿no? De si lo tienes tú no lo tengo yo. Eso es. En vez de vamos a compartirlo. Este tío es mío. Este tío es mío. Ahí está el ego. Ahí está el ego y la arrogancia y la soberbia que es lo que nos va a hacer. Israel sería un buen sitio para vacaciones. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser empresario? No hay nada malo. Lo mejor es disfrutar todo día a día. Primero, con el personal, con tu equipo, con tu familia. Esa es tu familia. Y segundo, ver, disfrutar, hacer un momento grato a cualquier cliente que viene al PIMP en este caso. Eso es lo más grande. ¿Pepe cree en Dios? Soy creyente. ¿Y en el destino? Está labrado. ¿Sí? Está labrado. Tres lugares del mundo que le gustaría conocer. Tres lugares del mundo que me gustaría conocer. conozco ya muchísimo del mundo, pero me gustaría... Voy otra vez a nombrar a Israel. Me gustaría ver la selva, la Amazonia y el desierto. Y el desierto. Una última pregunta, Pepe. Imagine que pasan 100 años y hay aquí una reunión de tantas reuniones típicas que vemos en el Pimpi y hay una serie de personas hablando y sale el nombre de Pepe Cobo. ¿Qué le gustaría que dijesen de usted? ¿Cómo le gustaría que le recordasen? Aquel tabernero que soñaba con aprender su oficio. Su oficio, el oficio del tabernero no es ni más ni menos que el servicio de los demás. Yo recuerdo aquellos taberneros que se levantaban de madrugada cuando llamaban a la puerta. Ahora los taberneros nos hemos hecho un poco cómodos, pero me gustaría que me recordasen como ese tabernero sencillo y al servicio de los demás. Pepe, muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Permitirnos acercarnos un poco más al lado más humano que tiene mucho que contar Pepe. Gracias a la PTV, gracias a vosotros. Soy una emisora que es malagueña, cómo no. 30 años, cumplimos ya Pepe. 30 años. 30 años, cumple ya la tele. ¿Hay que celebrarlo? Sí. Hay que celebrarlo. Muchísimas gracias por la labor que hacéis, muchísimas gracias por lo cultural, por las tradiciones. La PTV es una referencia y a vuestra disposición cuando queréis. Muchísimas gracias por estar con nosotros y brindamos y le pedimos a todos los que ven la PTV que la sigan viendo y nos verán a nosotros también y estar invitados todos de PIMP. Tenemos que hacer un día bonito. Esos 30 años los tenemos que hacer la PTV y el PIMP y como sea. Algo especial tenemos que hacer. Muchas gracias, Núria. Hasta siempre. Os queremos. Igualmente. Gracias. Mejorar nuestra imagen ya no es algo al alcance de unos pocos. En la consulta del doctor García Rodríguez le informaremos sobre las últimas técnicas en cirugía plástica y estética con un trato profesional y personalizado. Cirugía de mamas, párpados, abdomen o tratamiento de rejuvenecimiento facial. Primera consulta gratuita. Ofrecemos financiación. Pide tu cita en el 603-564-335. Tras nuestro cuestionario llega el momento de marcharnos y despedirnos de un señor tabernero y de un tabernero señor. Sencillo a la vez que especial, solidario, intuitivo, visceral y al que mirando a los ojos me viene a la memoria la famosa frase de que quien tiene magia no necesita trucos.